Muy buenas tardes, queridos amigos que te la cuenten, aquí una vez más con un pequeño programa, no quería dejar de hacerlo, habían pasado ya varios días que lo había prometido, me lo venían pidiendo y por eso quería dedicarle ahora unos minutos nada más que a una recomendación. Hemos hecho hace algunos días, o algunas semanas mejor dicho, algunas críticas sobre la serie de Chausen, una película sobre Cabrini, y esta vez quería recomendar vivamente un documental que está saliendo ahora en nuestros países, especialmente en Hispanoamérica, sobre el apocalipsis. Algunos de ustedes seguramente habrán visto en YouTube hace un tiempo algunas partes del apocalipsis según el padre Castellani. El padre Castellani, el sacerdote que está a mi, de aquel lado, no, de aquel lado, ahí, detrás mío. El padre Castellani, un gran sacerdote argentino que fue jesuita del siglo XX, un personaje excepcional, y entre otras cosas escribió el apocalipsis según San Juan, que esto vuelve o no vuelve, un sacerdote que dedicó gran parte de su vida a estudiar este libro pocas veces estudiado sobre el apocalipsis, último libro de la Biblia. Aquí se encuentra la Biblia. Tengo mi edición de Straubinger, como siempre. Y es uno de los textos, como decía el padre Castellani, que los católicos especialmente hemos dejado de lado. Y que hemos dejado casi como si fuera una especie de exclusividad del mundo protestante. El estudio concreto del último libro de la Biblia es el apocalipsis, que significa revelación. Un gran poeta y escritor francés, Léon Bluat, decía que cuando quiero leer las últimas noticias, leo el apocalipsis, ¿no? Cuando quiero leer las últimas noticias, leo el apocalipsis. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? No voy a espolear este documental que está saliendo en estos días, en Colombia, en Puerto Rico y en varios lugares más también de Hispanoamérica, pero sí quiero, con el permiso del autor, que es un amigo, el director, Simón Delacre, lo que ha hecho él es, reitero, es simplemente una puesta en escena de la interpretación del padre Leonardo Castellani acerca del apocalipsis. Por las dudas, los libros del padre Castellani tienen imprimatur de parte de la autoridad eclesiástica, pero así todo esto no significa que sea la interpretación oficial de la Iglesia Católica, ¿no? Lo que hizo Simón Delacre con este documental y película es simplemente poner en imágenes lo que el padre Castellani entendía que era el apocalipsis. Esta es la primera parte. Es un documental, película, que se va a pasar en cines en breves días más en varios países de Hispanoamérica. Y la segunda parte, si Dios quiere, y este director de cine, Simón Delacre, le da tiempo, vida y medios, va a continuar con la segunda parte de este gran documental que dura más o menos hora y tanto, casi hora y cuarenta más o menos. Bien, con permiso de Simón Delacre, yo voy a pasar aquí un extracto de diez minutos nada más y voy a hacer breves comentarios. ¿Qué es lo que tiene esta primera parte del apocalipsis según el padre Castellani? Que va analizando este último libro de la Biblia a la luz de la historia de la Iglesia. Bueno, reitero, es la interpretación del padre Castellani. No es la interpretación oficial que uno puede darle como católico, pero sí tiene varias cosas que son interesantes porque va recopilando lo que acerca de este último libro de la Sagrada Escritura han dicho los padres de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, bueno, grandes teólogos, y tiene un trabajo excepcional de edición, de musicalización, de efectos. Está muy, realmente, muy, pero muy bien hecho. Bueno, yo, sin más preámbulo, paso a estos diez minutitos, iré haciendo algún que otro comentario, nada más, pero si no, lo dejo para que ustedes puedan apreciarlo. Y para mí vale la pena, realmente, verlo. A ver, vamos a ver si funciona. Ahora vamos, aquí vamos. Es una interpretación, fruto de 50 años de estudio del padre Castellani, ¿no? Nada de lo que aquí se diga puede ser dogma, más allá de que Cristo vuelve. Eso seguro, eso es dogma. Bien, vamos a ver. ¿Dónde Jesucristo, de Dios, para manifestar a sus siervos las cosas que pronto deben suceder, anunció y explicó por medio de su ángel a su siervo Juan? Cuando una iglesia... Como ustedes saben, en la época de la iglesia fue escrito por el apóstol de San Juan, el último de los apóstoles, el más joven, que murió, que intentó ser martirizado, pero al final murió ya de grande. O una época de la iglesia... Cuando una iglesia, una época de la iglesia... Decae y se corrompe, lo que hace Dios simplemente es retirarle su luz, con lo cual termina de pudrirse. El remanente fiel de la iglesia, los miembros sanos, pasan a formar la iglesia de la época siguiente. El fin de una época es el... Todo el documental está planteado con buenas imágenes, a su vez con imágenes que tienen movimiento, va utilizando imágenes clásicas, se van a dar cuenta, y les va poniendo movimientos. El inicio de la siguiente, así Éfeso termina con la persecución de Nerón, que es a su vez el comienzo de la siguiente época, la iglesia de Esmirna. Y al ángel de la iglesia de la odisea, escríbele, esto dice el amén. La odisea, aquí entramos en terreno desconocido. Una profecía se aclara al llegar su cumplimiento, pero antes de su cumplimiento, es oscura. Así es como muchos grandes intérpretes del apocalipsis, a lo largo de la historia, acertaron en las primeras iglesias, pero no en las siguientes. Bien, voy a hacer algunos cortes o simplemente apreciaciones. El apocalipsis es un libro difícil de interpretar, por eso es que la salida de escritura no es interpretación privada, como se dice en el mundo protestante, que cada uno la lee y dice, bueno, ¿qué quieres? Por eso uno siempre tiene que intentar tener una buena Biblia católica, con buenos comentarios, ¿no? Yo insisto siempre en este tema. Y lo que sí sabemos, y lo que sí sabemos que como católicos debemos creer, es que Cristo va a volver. Por eso decimos en el credo que ha de volver, ha de venir a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Decimos en latín, Iterum venturus est, iudicare vivos en muertos. Ha de venir por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos. Lo que no sabemos, y lo que por eso nunca alguien puede decir, y por eso es que cuando viene algún iluminado, dice, bueno, mañana viene el fin del mundo, el fin de los tiempos. Lo que no sabemos es cuándo va a llegar el Señor. Eso no, ni se puede decir, porque ni el Hijo del Hombre, dice Jesús, lo puede decir. Solamente el Padre que está en los cielos. Ahora, lo que sí se puede ver, y a partir del Apocalipsis se puede plantear, es que hay ciertos signos de los tiempos que se pueden ir cumpliendo y que se pueden ir incluso hasta retardando, porque por la santidad de los miembros. Yo siempre pongo el ejemplo de un santo a quien le tengo devoción y de quien he trabajado un poco hace unos años, San Vicente Ferrer, en su tiempo, desde el 1400 prácticamente, o del siglo XIV, XV, él estaba seguro de que el fin de los tiempos se venía, la segunda venida del Señor llegaba. Y hasta, según dicen, resucitó a uno o dos muertos para plantear eso. Es el santo famoso valenciano de España. Ahora, ¿qué sucedió? Por la conversión de los cristianos, Dios aplazó su segunda venida. Cosa que también podemos hacer nosotros, por cierto, ¿no? Con nuestra vida cristiana, con nuestra vida virtuosa, podemos aplazar para que más almas se salven, ¿no? Bien. Entonces, lo que el Apocalipsis es, es una revelación acerca de el fin de los tiempos o lo que va a venir al final de todos, ¿no? Algunos dicen, como algunos padres apostólicos de la iglesia, han dicho al principio, no, no, esto no es en realidad sobre el fin de los tiempos, es una especie de explicación simbólica acerca de los primeros tiempos de la persecución que San Juan Evangelista había vivido. Y lo decía de modo simbólico, bueno. A ver, la interpretación más, si queremos, uniforme, es que se trata más bien de una profecía. De hecho, más de una vez, dice el Apóstol San Juan, aquí, en el Apocalipsis, que tengo en mis manos, esto es una profecía. Un profetés, en griego, significa que es el que ve de lejos, ¿no? No, no. No es un tema histórico, bueno, pero es un tema súper discutido, no me meto en este ámbito. La interpretación del Padre Castelani acerca del Apocalipsis es claramente la revelación acerca de lo que sucederá en los últimos tiempos. Y San Juan Evangelista, en su Apocalipsis, va narrando a diversas iglesias, la iglesia de Esmirna, la iglesia de la Laodicea, bien, y así a varias, va planteándolas como si fueran cartas o mensajes que el Padre Castelani con muchísimos otros autores va explicando como si fueran momentos del tiempo de la historia de la iglesia. Bueno, esto es lo que vamos a ver entonces ahora en lo que queda de este espoleo, de este documental barra película, cómo el Apocalipsis es interpretado por el Padre Leonardo Castelani y por muchos otros autores de importante jerarquía como tiempos que la iglesia va pasando hasta la segunda venida, que como dice el Catecismo, va a estar precedida de una gran apostasía, o sea, un renegar de la propia fe, la fe católica. Esto está en el Catecismo, no lo estoy diciendo yo, al final de los tiempos vendrá, antes del final de los tiempos vendrá una gran apostasía, que quedará un pequeño grupo fiel de católicos, ¿por qué? porque la iglesia va a estar, tiene ese, esa, cómo decirlo, cuota, esa nota, mejor dicho, de que hasta el fin de los tiempos va a subsistir la iglesia, aún así cuando queda un solo católico, ¿no? Entonces, esta es la interpretación del Padre Castelani. Continuamos un poco, vemos, y si hace falta, corto y comento. del trono, cuatro vivientes llenos de ojos por delante y por detrás, y claman día y noche sin cesar, diciendo, Santo, Santo, Santo el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y el que es y el que viene. Y vi cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos, miré y he aquí un caballo blanco y el que montaba tenía un arco y se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Más adelante, en el libro del Apocalipsis, aparece otro caballo blanco montado por Cristo. La propagación del cristianismo había comenzado ya en tiempo de San Juan, pero se le oponía con firmeza la fuerza de la sinagoga y del imperio romano. Cuando decae y cae la monarquía cristiana, comienza aquello que repiten el profeta Daniel y San Juan sobre el anticristo. Le fue dada potestad de guerrear contra los santos y vencerlos. Desde la caída de la cristiandad a nuestros días, la causa católica es derrotada siempre o casi siempre. Durante la revolución francesa, la resistencia de la bandera que luchaba por la causa católica y llevaba en sus banderas el corazón de Jesús, fue derrotada por la perfidia y finalmente aniquilada por las fuerzas revolucionarias. Que corto un poquito. Fijémonos cómo va haciendo una interpretación el padre Castellani de los tiempos. El primer momento, bueno, esto yo, está todo en la película, pero el primer momento los primeros cristianos sufren la gran persecución. Después, poco a poco, comienza ese imperio romano a convertirse al cristianismo. Después, la sociedad comienza a ser más cristiana, a pesar de todas las herejías. Se plantea en todo el documental toda la herejía del arianismo. Bueno, los primeros, los nicolaitas, las primeras de las grandes herejías o tremendas malas costumbres. La invasión de los bárbaros. Después, el tiempo de apogeo de la Edad Media. Y después, la caída de la cristiandad ya a partir, si queremos, del Renacimiento. Y bueno, por eso, yo acá estoy salteando. La revolución francesa totalmente impía, contraria al rey, contraria a la iglesia, contraria al mismo Jesucristo, ¿no? Planteaba una especie de Dios de los mazones. Bueno, y así se va interpretando según los diversos capítulos del Apocalipsis, la historia de la iglesia hasta llegar prácticamente a nuestros días. A ver. En México, la causa cristera, a pesar de su heroico y santo esfuerzo, finalmente es traicionada por un acuerdo entre el gobierno mazón y la jerarquía eclesial. No quiere decir esto, que el cristiano deba dejar de luchar, pues Dios no le pedirá cuenta de sus victorias, sino de sus luchas y cicatrices. Y aunque no logre hoy ganar las batallas, debe librarlas para cooperar con la victoria definitiva que será obtenida por Cristo con el solo resplandor de su segunda venida. El cuarto sello representa la última persecución. Por las dudas, yo estoy simplemente, yo tomé el documental que me lo pasó el director, o sea, que se va a dar en cines y estoy, hice pequeños extractos. Después está el trailer perfectamente que lo pueden ver en internet, ¿no? Bien. La gran tribulación de manos del anticristo. Este caballo compende a los males anteriores, la guerra y el hambre, junto a dos nuevos, la peste y las fieras terrestres. Al jinete llamado muerte, lo sigue el infierno. Se trata, pues, de la muerte provocada por motivación diabólica, la muerte del cuerpo, buscando aún y principalmente la muerte del alma. Ya en nuestra época perniciosa, apóstata y casi sin fe, la muerte realmente viene con el infierno detrás. ¿Cuántos mueren hoy sin arrepentimiento y sin los sacramentos? Respecto a la peste, vivimos en nuestros tiempos un anticipo muy evidente y con características muy particulares. ¿Fue realmente una peste grave o fue sacada de proporción? O sea, va tomando la actualidad. Acá se plantea, es una interpretación sobre el tema de lo que pasó en el 2020. No podemos saberlo con certeza, pero lo cierto es que esta llamada pandemia parecía tener un tinte diabólico y apocalíptico. Bajo su estandarte, se prohibió el culto público a nivel mundial por primera vez en la historia de la iglesia. Quedan suspendidas las misas. Todas las misas en las iglesias serán suspendidas. Las iglesias han sido ordenadas a cerrar. Jesucristo dijo que el principio de los dolores es la guerra, mas el final es la persecución. Las bestias representarían la persecución de manos de hombres bestializados, sin ninguna moral o escrúpulo. Es el fanatismo anticristiano desencadenado y políticamente triunfante por todas partes bajo el impulso arrollador de un tirano perverso, el anticristo. Sin embargo, nada impide que este tirano reinaugure la vieja costumbre del circo romano. El protestantismo originó e inspiró el movimiento de la ilustración, movimiento filosófico y cultural del siglo XVII. opuesto a la iglesia católica y que promovía el deísmo y naturalismo religioso que niegan la revelación divina y la necesidad de la religión para conocer a Dios. Estos sistemas o movimientos mutaron la fe en Dios por la fe en la razón y el progreso indefinido. Estos filósofos realmente envenenaron con sus escritos, enciclopedias y pornografía las almas y conciencias de los hombres. El sonido metálico de sus alas es el sonido de la prensa con la que volaron por toda Europa sus escritos llevando su veneno. O sea, va interpretando el padre Castellani cómo se debería entender por ejemplo lo que plantea San Juan en el apocalipsis acerca de las pestes bueno, entonces va diciendo bueno, por ejemplo la imprenta que después permitió que se difundiese muchísima mala propaganda y mala prensa es uno de estos sonidos bueno, pero habrá que ver el documental para entenderlo por completo. Yo estoy nada más que expoliéndolo. Sus ideas abrieron la puerta a la exterminación masiva que aparece en la historia desde entonces a nuestros días. Las guerras y revoluciones, la eugenesia, el aborto, la eutanasia y la ideología de género. Ellos son los padres del modernismo el cual fue condenado categóricamente por San Pío X sin dejar lugar a dudas o a reconciliaciones cuando lo definió como el conjunto de todas las herejías. Es la herejía de nuestro tiempo, la peor herejía que será la religión del falso profeta y del anticristo. Un ejército de 200 millones era un número imposible en la antigüedad. El ejército Acá va hablando por ejemplo uno dice en la apocalipsis decía que había 200 millones entonces ¿cómo puede ser dice Castelani el padre Castelani que haya un ejército de 200 millones? El más grande del mundo fue el conocido en la época de San Juan Evangelista era el de Jer que creo que era de un millón más o menos. Bueno, ¿cómo puede ser 200 millones? Bueno, hoy en el siglo XX se nos pasó el siglo pasado las guerras mundiales donde hubo movimientos gigantescos de gente enormes matanzas bueno, va analizando puntualmente esto a partir de la luz de la historia esto es lo importante de la interpretación del padre Castelani y de este documental estupendo que va poniendo en imágenes lo que el padre Castelani escribía. de Jerjes invasor de Grecia contaba con un millón de hombres y era el ejército más grande jamás visto hoy ese número ya no es cosa imposible un ejército de 200 millones de unidades blindadas China sola podría suministrarlo en la visión en la visión en la visión miré los caballos y a sus jinetes tenían corazas como de fuego y de jacinto y de azufre y de sus bocas salía fuego y humo y azufre un hebreo del siglo I no puede describir mejor la actual artillería motorizada de los ejércitos modernos que reemplaza al antiguo ejército ecuestre la cabeza y la cola son claramente piezas de artillería todos los santos padres han visto en esta visión el estado de la iglesia en el tiempo de la gran apostasía reducida a un pequeño grupo de fieles que resisten a los prestigios y poderes del anticristo mientras la religión en general es pisoteada durante 42 meses o sea tres años y medio que es el tiempo del predominio del anticristo pisotear no es eliminar el cristianismo será adulterado el mismo templo y la ciudad santa serán profanados no serán destruidos la religión será adulterada sus dogmas vaciados y rellenados de substancia idolátrica y en el templo se sentará el anticristo haciéndose adorar como dios y eso es la abominación de la desolación como dice san pablo y daré los dos testigos míos que vestidos de sacos profeticen 1260 días acá está hablando la predicación a los judíos antes del fin de los tiempos y la conversión la exégesis antigua vio en los dos testigos enoc y elías y cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo les hará guerra los vencerá y les quitará la vida y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que se llama alegóricamente Sodoma y Egipto que es también el lugar donde el señor de ellos fue crucificado los habitantes de todo el mundo son testigos de estas muertes probablemente porque serán televisadas y difundidas por medio de internet cosa tan imposible e impensable en tiempos en que esto fue escrito como posible y sencillo en nuestros días estos hechos sucederán sin lugar a dudas en Jerusalén como está indicado por San Juan por lo que no es descabellado suponer que a partir de este suceso se produzca la prometida conversión de los judíos con la séptima trompeta concluye la primera mitad del libro del apocalipsis esta primera sección que contiene las cartas a las siete iglesias los siete sellos y las siete trompetas presenta una suerte de mapa de la historia que conduce hacia la segunda venida de Cristo bien hasta acá un poco un poco un corto yo fui tomando el documental entero es una película como si fuera de acción o sea para que a mi me gustan las películas de acción que te atrapa y de suspenso te atrapa todo el tiempo ¿qué tiene de bueno esto? que uno puede ir siguiendo el libro último de la Sagrada Escritura que es la Biblia el apocalipsis a partir de la interpretación del padre Castellani repito lo que dije al principio no es la interpretación oficial de la Iglesia Católica no es la porque de hecho no hay una interpretación oficial de la Iglesia Católica la Iglesia lo que plantea es que el fin de los tiempos vendrá que nuestro Señor vendrá por segunda vez pero nunca ha dado una interpretación obligatoria de este último libro de la Biblia ¿por qué? porque es un libro oscuro como toda profecía que a medida que va pasando el tiempo uno va entendiendo lo más pero sí la interpretación del padre Castellani aunque uno pueda disentir con algunas cosas está muy pero muy bien reflejada en ese trabajo documental de Carvel Films por eso yo recomiendo realmente que es un excelente trabajo de introducción para que se vaya a ver a su vez uno podrá estar o no de acuerdo con algunas cosas pero pueden ser incluso matices el director es muy pero muy preciso al momento de plantear aquellas cosas que son discutidas y en todo momento va diciendo que es la interpretación de un sacerdote que en su momento tuvo una enorme fama todavía el día de hoy la tiene y que era doctor en más de una rama de el saber ahora si puedo coloco acá la página donde ustedes pueden ver los lugares donde se va a presentar este documental se llama así apocalipsisrevelado.com y acá sé que el 18 de abril va a haber un estreno en Colombia y el 25 de abril en Puerto Rico y después en varios otros lugares se va a ir poco a poco esta es la página se va a ir presentando el el documental barra películas aquí está esto que lo decía recién y esto aquí bueno sé que también incluso acá en Argentina en mi país están buscando un lugar para poder presentarlo bueno recomiendo entonces para quien quiera ir a ver un buen documental acerca del apocalipsis según el padre Castellani este es un trabajo genial me consta de varios años y de mucha mucha dedicación y hecho completamente como decimos acá a pulmón por eso mucha gente ha ayudado económicamente para que esto sea concretamente accesible a veces nos quejamos de que no hay cosas buenas entre los católicos digo bien hechas y yo siempre digo hay que hacer bien el bien bueno este es un trabajo concreto donde hizo se hizo muy bien el bien y esperemos que pueda continuar Dios los bendiga y que no te la cuenten si les gustó el video aparte de suscribirse activar la campanita y comentar en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual Dios los bendiga y que no te la cuenten para que no te la cuenten si los bendiga